Soy Karina del Río, representante del Distrito 02 Federal del Estado de Chiapas y en esta legislatura los temas que pretendo abordar son temas de modificaciones a la ley donde realmente se incluya a los pueblos indígenas en solucionar algunos rezagos que traemos de hace muchos años en temas de educación y de salud. Gracias por ver el video.